El Colegio Concepción Cabrera de Armida es una institución educativa que atiende a niños de nivel preescolar y primaria. Nos encontramos ubicados en la Ciudad de México, siendo una institución de inspiración católica. Nuestra misión es colaborar con la familia en el desarrollo integral de los alumnos, educando no solo su inteligencia, sino también su voluntad y sentimientos, formando así jóvenes comprometidos con la sociedad. El Colegio Concepción Cabrera de Armida, en este año tan importante por la beatificación de nuestra inspiradora Concepción Cabrera, se enorgullece de ser el único colegio que lleva el nombre de esta mujer laica, mística y apóstol. Fuimos fundados por el Padre Miguel Uribe Santana en el año de 1966, miembro de los Misioneros del Espíritu Santo, una de las cinco obras de la Cruz fundadas por Conchita Cabrera. Concepción Cabrera de Armida Fuimos fundados por Concepción Cabrera de Armida